Una de las preocupaciones que tienen los vendedores que ofrecen sus productos en el río Guatapurí son las bajas betas que persisten en los últimos meses, debido a que ha disminuido la asistencia a dicho lugar, todo porque la sequía azota al departamento del Cesar. Sí, han disminuido bastante, ya a veces un domingo se vende poquito, este domingo fue malo, sábado también, fin de semana fue malo, por la sequía, el río mira cómo está, a pesar de que hay sequía en todas partes, pero aquí estamos regios, con este poquito de agua, pero todavía vamos a esperar para ver el tiempo, a ver si nos trae agüita. Aparte de la sequía, los comerciantes analizan desde sus puntos de vista cómo las visitas arrojan basuras al río. Bueno, a esas personas que vienen acá, vienen a ver, se hacen zancocho, vienen a hacer su paseo, esas personas vienen, deben de traer su bolsita para echar todo el mugre que desechan de lo que ellos hacen. Es por esto que estas personas piden a los bañistas que tomen conciencia de la situación de lo que está ocurriendo, ya que el fenómeno del niño comienza a dar sus primeros resultados. ¡Vamos!